Un hombre fue hallado muerto a bala a la orilla de la carretera en el corregimiento Los Tupes, jurisdicción del municipio de San Diego, norte del Cesar. La víctima fue identificada como Diego Rafael Suárez, de 29 años, conocido como Pompilio, cuyo cadáver fue encontrado a las 11.55 de la noche del sábado por lugareños que dieron aviso a la policía. Nos informaron que en la vía se encontraba una persona de sexo masculino tirada en la vía. Enviamos las unidades hallando efectivamente un hombre tendido en la carretera y cerca una motocicleta de placas ZRL-83E color negro, informó la policía. El cadáver registra tres impactos en la cabeza, desconociéndose móviles y autores del crimen, por lo que se inició la investigación correspondiente. Unidades de criminalística se trasladaron hasta el sitio para practicar la inspección del cuerpo llevado a la morgue para la respectiva necropsia. Las autoridades adelantan labores de vecindario e indagaciones para esclarecer este hecho y dar con los responsables, por lo que le solicitaron a la comunidad colaborar con información que permita individualizarlos a fin de darles captura.